Así que vamos a empezar con leyendo la lectura diaria para el día de hoy, jueves 25 de mayo del 2023. Y dice así del Antiguo Testamento, Miqueas 5.1. De ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Y del Nuevo Testamento, Primera de Timoteo 3.16, nos dice, No hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Palabra de Dios, ¿no? Es un Dios vivo al que servimos, no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y que Dios nos ayude a siempre, siempre glorificar su nombre en todas las cosas que hagamos. Vamos a orar. Jesús es el ministerio de nuestra fe. Alabado sea tu nombre de generación en generación. Manifestado como hombre, vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Alabado sea tu nombre en todo tiempo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de reunirnos todos aquí juntos de los diferentes países latinoamericanos para, Padre Santo, poner atención y aprender, Padre Santo, primeramente de tu voluntad y qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por el ponente, nuestro hermano Rick Nelson, que tú puedas ser glorificado a través de la presentación que él tiene preparado para nosotros y para que cada uno de los presentes aquí puedan compartir esta información con sus iglesias, con sus líderes, con sus congregantes, Señor, y que sea de bendición lo que vamos a hablar en este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad. Te damos gracias por las conexiones que creamos y por también la tecnología que nos permite unirnos y vernos y saludarnos primeramente, ¿no?, como hermanos en Cristo que somos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, ahora sin más ni menos, voy a pasar al hermano Rick Nelson, que nos tiene lista la presentación. Hermano Rick, bienvenido. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana Angélica. Gracias por la oportunidad de estar con todos ustedes. Gracias por tomar de su tiempo para participar en este taller. Gracias a la hermana Angélica por todo lo que ella ha hecho para poder arreglar los arreglos para esta conferencia. Te doy gracias también porque somos morados y somos llamados por el Señor. Y yo sé que si no fuera por el Señor, no estaríamos acá. Entonces yo creo que él está entre nosotros para aprender algunas cosas. Yo me siento muy, muy como, es un honor muy, muy grande para mí poder estar con ustedes en esta noche en esta noche. Nosotros vamos a estar viendo o hablando de planificación. Y creo que la hermana Angélica nos va a ayudar con el PowerPoint. Bueno, vamos a hablar otra vez de planificación estratégica. Nosotros muchas veces pensamos por qué, por qué estamos haciendo algo. Yo digo que la planificación estratégica podemos resumir contestando una pregunta. Y esa pregunta es, ¿a dónde vamos? Nosotros, bueno, sabemos, por ejemplo, en Honduras, la iglesia ha estado ahí desde 1930. En Nicaragua, la iglesia ha estado ahí desde 1849. La iglesia aquí en los Estados Unidos desde el siglo XVIII. Excelente, qué bueno. Tenemos una historia muy, muy buena, muy positiva. Ok, excelente, pero ¿para dónde vamos? Eso es el propósito de la planificación estratégica. Contestar esta pregunta, ¿a dónde vamos? Sí, perdón, es que cuando lo pongo en presentación no puedo admitir a personas, así que déjeme un minuto para, no veo a Will, pero, ok, está bien. ¿Está bien si le pongo como co-host para que me ayude a admitir personas, por favor? Perdón, perdón, un minuto. Ok. Ahora sí. la próxima pantalla por favor porque otra vez la planificación estratégica para dónde vamos yo quiero hacer algo muy claro aquí para comenzar esta es una introducción a la planificación yo he tomado cursos en la universidad que han durado un semestre algunos de ustedes han recibido clases en planificación que duran meses o semanas lo que vamos a hacer hoy es una introducción espero que sea provechoso que que puedan aprender algo que les sirven en sus iglesias pero es importante saber que aquí es una introducción nada más yo estoy dispuesto de ayudarles en lo que puedo visitando a sus iglesias con el visto bueno del director Justin o por medio de Zoom o con ayudando con comunicación por email o lo que sea pero es importante saber que lo que vamos a estar haciendo hoy es una introducción la otra cosa que quiero decir es que yo conozco a algunos de ustedes yo sé que ustedes bien podrían estar aquí en mi lugar dando esta clase porque ustedes ya entienden algo de planificación aún tal vez mejor que mí entonces durante mi mi presentación yo espero otra vez que lo que yo voy a presentar sea de provecho para ustedes pero si ustedes tienen alguna idea si tienen algún comentario aún si ustedes tienen piensan que he dicho algo que no es correcto favor de compartirlo conmigo voy a tener oportunidades durante la presentación para escuchar sus comentarios sus preguntas pero si hay algo urgente o si hay algo que ustedes quieren compartir por favor de decirme y entonces podemos esperar un momento mientras que ustedes hagan su su participación lo que yo quiero comenzar también con una definición que quiere decir planificación y aquí hay dos cosas importantes para mí yo he usado la definición que está ahí al lado izquierdo desde hace años yo sé que la hermana yasmin está aquí ella no estaba dormida en mis clases anteriores ella va a reconocer esta esta definición y tal vez ustedes tienen otra definición excelente si ustedes tienen otra cosa que quiere agregar excelente pero para mí podemos usar esto como base que que dice ahí dice el proceso o sea la planificación es el proceso de preparar fondos no es reales personal y tiempo para alcanzar una meta con un fin determinado y esas no sólo son palabras que salieron de mi mente están allí en la pantalla para para leer y después olvidar cada una de esas palabras son importantes para entender que que quiere decir planificación primeramente ahí dice proceso Algunas veces pensamos, oh, vamos a ir a tal lugar y construir tal edificio y comenzar una escuela dominical. Eso no es planificación. Es un proceso. Y ustedes van a ver hoy en unos minutos tantas cosas que tenemos que hacer para poder hacer una planificación buena. Es un proceso algunas veces muy largo. Yo he visto el proceso de planificación en algunas organizaciones donde yo he trabajado que han durado meses para poder terminar el trabajo. Entonces, primero, es un proceso. Segundo, es un proceso para preparar fondos materiales personal y tiempo. Preparar. ¿Qué quiere decir preparar? No estamos, cuando estamos planificando, no estamos planificando lo que vamos a hacer ayer o la semana pasada. Estamos planificando para el futuro. Entonces, estamos preparando cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Primero, fondos. Nosotros, si somos buenos mayordomos de las cosas que hemos recibido del Señor, entonces tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero? Preparar los fondos para poder comprar Biblias o para comprar comida para el comedor infantil o para comprar bloques de cemento para construir la iglesia. Pero tenemos que tener fondos. También materiales. Otra vez, si vamos a hacer algún proyecto, siempre habrá necesidad de conseguir materiales personales. Tal vez ustedes dicen, no, solo es una cosa que vamos a tener un estudio bíblico el domingo que viene. Excelente. ¿Quién va a dar la clase del estudio bíblico? Tenemos que tener planificado, preparado el personal y el tiempo. Algunas veces estos proyectos o la planificación es para una cosa de un día. En otros casos es de meses o de años. Trabajando por muchos años en la clínica en Aguas tuvimos proyectos de construcción que llevaban más de un año. Creo que uno todavía está en camino. Entonces, tenemos que pensar que la planificación tiene que ver con todas esas cosas. ¿Y para qué? Para alcanzar una meta con un fin determinado. Ahora, podríamos usar estas palabras para cualquier empresa del mundo, para cualquier negocio. negocio. Ellos también tienen que preparar cosas para poder vender su ropa o vender su martillo o vender su comida o lo que sea. Nosotros tenemos otro fin. Nosotros, como dice ahí al lado derecho, para nosotros los creyentes, lo que tenemos que estar haciendo por medio del proceso de planificación es buscar la voluntad del Señor. Tal vez el comerciante es buscando la manera para poder ingresar más dinero. Excelente. Él puede hacer eso. Pero nosotros, eso no es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? El propósito es de buscar la voluntad del Señor. Y yo no puedo decirles a ustedes de Perú o de Brasil o de Honduras cuál es la voluntad del Señor en su lugar, en su iglesia. Pero lo importante es que ustedes deben estar buscando esa voluntad del Señor por medio del proceso de planificación. Esto no es estudio bíblico. Ustedes, algunos son pastores. Yo sé que la mayor parte de ustedes conocen la Biblia mucho mejor que mí. Entonces, mi propósito aquí no es de tener un estudio bíblico, pero voy a compartir algunos pasajes que para mí demuestran que la planificación no solo viene de la mente de Rick Nelson o no solo viene de una universidad o de clases en el Internet, sino que hay bases también en la Biblia. Ahora, no tenemos tiempo para poder leer todos esos pasajes, pero los pasajes que yo voy a compartir con ustedes son son pasajes muy conocidos. Entonces, por ejemplo, José en Egipto, en el capítulo 41 de Génesis. ¿Qué estaba pasando allí? Ustedes bien conocen la situación, la situación, o sea, la historia. José, recibiendo un sueño por medio de Dios, él supo que iba a tener siete años de buena cosecha y después siete años de mala cosecha. Entonces, ¿qué hizo él? Él dijo, no, vamos a solo comer toda la comida de los primeros siete años. No, él hizo un plan bajo la solicitud del faraón y él guardó la cosecha de los siete años buenos y repartió la comida a la gente de Egipto en los años malos. Entonces, así José evitó la hambruna en Egipto. Esto es un ejemplo de planificación. Ahora, ustedes me pueden decir, no, pero la historia de José en Egipto tiene mucho otro sentido espiritual. Muy de acuerdo. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes es que la Biblia también nos enseña que es importante la planificación. La Biblia también nos enseña que es importante la planificación de Egipto en Egipto en Egipto en Egipto en Egipto en Egipto en Egipto. La Biblia también nos enseña que es importante la planificación de Egipto en Egipto en Egipto en Egipto en Egipto en Egipto. La Biblia también nos enseña que es importante la planificación de Egipto en 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 Egipto. Tenemos que buscar la voluntad del Señor, tenemos que pensar qué quiere el Señor para nosotros cuando nosotros estamos haciendo la planificación. Y si no es conforme a la voluntad del Señor, entonces también va a fracasar el proyecto. Ahora aquí tenemos el otro ejemplo y quiero comparar esto con lo que pasó con la Torre de Babel. Ustedes otra vez conocen muy bien la historia del exilio en Babilonia de los israelitas. Y cuando regresaron a Israel y construyeron el templo y también el muro alrededor de Jerusalén. Pero mire qué pasó ahí. Ellos eran esclavos, eran una era una un pueblo derrotado, ni estaban viviendo en su propio terreno. Estaban afuera y la gente que estaba ahí en Jerusalén no estaban de acuerdo con la idea de construir el templo y el muro. Los israelitas lo hicieron. ¿Y por qué? Porque ellos tenían el apoyo divino y aún con esos grandes problemas, el proyecto tuvo éxito. Tenemos allá en la comparación de esos dos pasajes, el ejemplo de que nosotros tenemos que estar seguros que estamos buscando antes de todo la voluntad del Señor. ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Y si no estamos haciendo eso, nosotros no vamos a tener éxito tampoco. Ok, y otra vez, algo muy conocido para ustedes. Hay muchos pastores aquí en la llamada de Zoom. Hay muchos líderes que siempre están orando. Excelente, ustedes deben orar antes de predicar. Ustedes deben orar antes de un estudio bíblico. Ustedes deben orar en sus casas. Excelente, yo también. Pero aquí también no debemos pensar, oh, no, esto es planificación, esto tiene que ver con administración, con el manejo de finanzas y todo eso. No necesitamos orar. Sí, 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 ustedes sí, tienen que orar, orar sin cesar, no solo cuando están predicando en la iglesia, pero también cuando están haciendo planes para el futuro de su congregación o de su provincia o de su ministerio de jóvenes o lo que sea. Ok, preguntas, ideas, conversaciones, comentarios, inquietudes. Gracias. 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 Don Rick, les saluda Wilfred Cotbert de Costa Rica. Mi comentario al respecto es, me gusta esa última parte que usted menciona sobre el orar, porque muchas veces no. Y ese orar va con otra cosa a la par, ¿verdad? Con la acción. Muchas veces nos quedamos en la oración y no tomamos acción. Entonces, sí es importante la oración, pero después de la oración sigue el verbo, ¿verdad? El que hay que hacer después de ahí. Así que muchas gracias. Gracias, hermano. Muy de acuerdo. Lo que nosotros, el problema muchas veces con la planificación es que estamos tan listos para comenzar. Vamos a comenzar esa construcción. Sin orar. Entonces, es cierto, tenemos que hacer las dos cosas. Si estamos buscando la voluntad del Señor por medio de la oración, por medio de estudios bíblicos, entonces ya cuando comenzamos a actuar, entonces vamos a tener éxito. La planificación estratégica tiene algunos componentes indispensables. Y yo, otra vez, hoy no tenemos todo un semestre para discutir estas cosas y tal vez ustedes puedan agregar otras cosas muy importantes a la lista. Pero yo hoy voy a tocar estas cuatro cosas. Primero, visión. Segundo, misión. Tercero, plan estratégico. Cuatro, presupuesto. Ahora, las primeras dos son cosas de idear, de dialogar, de conversar, de discutir. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión de mi provincia o de mi ministerio? Y las últimas dos cosas, plan estratégico y presupuesto van juntos, son como gemelos. Uno no puede tener plan estratégico sin tener presupuesto. Y tampoco uno no puede tener presupuesto sin tener plan estratégico. Si yo digo, oh, vamos otra vez, que vamos a hacer tal cosa sin pensar en el dinero, entonces, ¿cómo voy a pensar que va a tener éxito? Y la otra, al otro lado, la misma cosa. Como si voy a tener, ok, vamos a recoger un montón de dinero, pero, ajá, ¿dónde vamos a construir la iglesia? ¿Dónde vamos a comenzar el comedor infantil? Todas estas cosas son importantes. Y si ustedes están involucrados en el proceso de planificación, espero que estén haciendo estas cuatro cosas. Ok, visión. Como acabo de mencionar, es un componente importante, indispensable para la planificación. ¿Qué quiere decir visión? Es el fin de nuestros esfuerzos y ministerios. Es algo grande. Por ejemplo, ahorita, no hablando de la iglesia, pero hablando de cosas del mundo. ¿Cuál es la idea de nosotros para un negocio? La misma cosa podemos hablar de nosotros en la iglesia, en la provincia. Y requiere mucha discusión, diálogo, conversación. Tal vez usted tiene una visión para nuestra provincia y yo tengo otra. Tal vez la hermana tiene otra. Ok, excelente. Pero entonces es un tiempo de conversación, diálogo, discusión. El fin de nuestros esfuerzos y ministerios. ¿Cuál es el fin? El fin para nosotros es alabar al Señor. Otra vez podemos tomar un ejemplo de la Biblia. Otra vez ustedes conocen esta historia muy bien. Cuando el Señor estaba comenzando su ministerio aquí en la tierra. Él entró al templo y comenzó a leer de las sagradas escrituras. ¿Y qué dijo allá? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Mire, si ustedes necesitan un ejemplo de una visión. Aquí tiene. Yo no puedo mejorar eso. Eso viene de la Biblia. Viene del Señor. Entonces, cuando ustedes están pensando cuál es la visión de nosotros. Para mi ministerio de mujeres. O para mi congregación. Ajá. Entonces, podemos ver esto. Nuestra visión es parecida a esto o no. Otro componente muy importante es la misión. La visión dice cuál es el fin de nuestros ministerios. Entonces, la misión es qué hacemos. Otra vez, aquí, tal vez nosotros no estamos de acuerdo. Pero por eso requiere mucha discusión, diálogo, conversación. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Cuál debe ser nuestra misión aquí en mi provincia? Yo voy a dar mi ejemplo también. Yo tengo idea. ¿Y qué tal las otras personas? Entonces, discutimos eso para poder llegar a un acuerdo. Y otra vez, volviendo al tema con que comencé. Buscar la voluntad del Señor. Cuando ustedes están haciendo eso, ¿cuál es la misión de nosotros? Oremos. ¿Qué quiere Dios? El ejemplo de los morados en los mil setecientos treinta y dos, veintidós, por esos años. Cuando ellos tenían un problema, ¿qué hacían? Oraban. Aún cuando tenían pletos entre ellos mismos, oraban. Entonces, nosotros también, ¿cuál es mi misión? Oremos. ¿Qué piensa usted, hermano? Oremos. Y ahí también de la Biblia. Otra vez, ejemplo. Y yo no puedo mejorar el ejemplo que viene del mismo Señor o de la misma Biblia. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire, en la pantalla anterior, comenzamos cuando Jesús estaba apenas comenzando su ministerio. Y aquí, ustedes conocen la situación en Mateo veintiocho. Él está yendo para el cielo. ¿Qué dice a los discípulos? Esta es su misión. Entonces, nosotros, cuando nosotros estamos pensando en la misión para mi iglesia, debo ir pensando aquí, ¿estamos haciendo algo parecido o es muy, muy grado? Preguntas. Preguntas sobre visión, misión. Bueno, hermano, Will Cotbert, otra vez, perdón por preguntar tanto. Yo tengo muy en claro nuestra misión como Moravos, ir y predicar el Evangelio. La Biblia lo dice muy claro. Pero en cuanto a la visión, hermano, yo siento que no podemos estar en una visión de hace 30 años. Tenemos que estar cambiando de visión. En inglés es update. Tenemos que ponernos al día y no podemos vivir con la visión de hace 30, 40 años. Siento que es así. Pero nuestra misión debe ser clara y objetiva. Ir y predicar el Evangelio. Entonces, ayúdenme con eso, por favor, en cuanto a la visión. ¿Cree usted que podemos trabajar con la visión de hace 50 años o tenemos que renovarla? No, dos cosas. Yo estoy de acuerdo que podemos renovarlo. La iglesia, o sea, la situación en el mundo es diferente hoy que era hace 30 años. La situación en la iglesia es diferente hoy que hace 30 años. Pero otra vez, yo vuelvo a decir lo que ya he estado repitiendo tantas veces. Y por repetir tantas veces no debe ser algo aburrido, sino que es la verdad. Y eso es buscar la voluntad del Señor. Y por medio de la oración, por medio de estudios bíblicos. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Mire, voy a hablar un poco más de eso después. Pero la iglesia moraba aquí en los Estados Unidos. Casi está muriendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a estar tratando de conservar lo que tenemos en las bibliotecas y en los museos. O vamos a buscar la voluntad del Señor para renovar la obra. Tenemos que, otra vez, buscar la voluntad del Señor y ver qué dice Él. Creo que muchas, muchas personas, como se ha mencionado, confunden la visión con la misión también. Nuestra misión es nuestra razón de ser. Y ahí está el gran mandamiento. Dios nos ha llamado como cristianos a compartir estas buenas nuevas. De salvación con todos aquellos que están dispuestos a escuchar. Pero la visión se refiere a dónde nos vamos y cómo vamos a llegar allí. Así que, definitivamente, conforme va cambiando este mundo también, tenemos que tener visión para cómo vamos a presentar a nuestro Salvador. A este mundo que, para mí incluso, que no soy tan mayor, pero es muy diferente de repente cuando yo estaba creciendo en la iglesia. Entonces, esa visión es cómo vamos a llegar a seguir trabajando en nuestra misión que Dios nos ha encargado. Así que, sí, es muy interesante y es muy válida la pregunta, hermano Will. ¿Algún otro comentario, pregunta antes de continuar? Lo más sencillo podemos decir es, como líderes morados en cada provincia, deben de sentarse, deben de sentarse a decir lo más sencillo. De aquí a diez años, ¿cómo quiero ver mi iglesia? ¿Cómo quiero ver mi provincia? Y en base a ello, planificar su misión. Porque si no hay un sueño, no hay un despertar, no hay una gana de cumplir meta, entonces se le hace difícil. Porque en la experiencia que yo tengo, pues, en la iglesia, son pocos los superintendentes en Nicaragua. Que hayan trabajado con una planificación estratégica y que deje su trabajo pendiente al que viene. Sino que cada superintendente que entra tiene su propio plan. Pero para mí, la misión de la iglesia como que va cortándose haciendo eso también. De qué manera convencer de que ve como una continuidad. Porque cuando el presidente va saliendo, el otro que entra tiene que agarrar del plan que él deja, alimentar, retroalimentar y seguir adelante. Y ver ese sueño, cómo quiero ver la iglesia morada en diez años, en cinco años. Hay un, podría decir, tal vez poco interés. O no sé si la teología no nos lleva a movernos hacia eso, no sé. Pero sí, es una gran debilidad ver que nuestra iglesia no piense planificar, no esté pensando en revisar la misión. No estén pensando en revisar la visión y hacer una revisión interna eficaz para lograr todo eso que está presentando el hermano Rick. Porque nosotros como líderes o el que asume liderazgo en la provincia, la iglesia depende mucho de ellos. De que la iglesia crezca o que la iglesia no crezca. Gracias. Gracias, hermana. Yo, yo también, como dijo el hermano Will, y como yo dije al principio, este es un proceso. Si hoy nosotros hemos seguido todos los pasos y tenemos nuestro plan estratégico para, para los próximos diez años. Si tenemos un plan operativo anual para este año que viene, eso no quiere decir que ya, ya, ya estuvo. Todavía hay mucho que hacer. Nosotros debemos estar haciendo el planificación como proceso anualmente, por lo menos anualmente. Y yo sé que, por ejemplo, en Perú van a tener un sínodo, bueno, una conferencia este año. Yo sé que aquí en los estados, en la provincia del norte, vamos a tener un sínodo. Entonces, yo digo que, ok, la primera cosa que deben estar haciendo, o una de las primeras cosas, es buscando la voluntad del Señor y un plan. Ok, ¿qué vamos a hacer nosotros durante los próximos cuatro años? ¿Qué han hecho los, los, los miembros de la, de la junta anterior? Entonces, pensar en lo que ha venido del, del grupo anterior, y como dice el hermano Will, actualizar lo que estamos haciendo ahora. Ok, hace cuatro años estábamos haciendo tal cosa, pero hoy en día, orando, otra vez, orando, vamos a ver qué, qué quiere el Señor para nosotros. El, el, pienso que, ¿puedo, puedo dar la opinión? Sí, sí, hermano. A ver, a mí me parece que, que trabajar toda esta parte del plan estratégico es muy importante. Yo leí hace algún tiempo atrás, un libro que a mí me llamó mucho la atención, de Colin Powell. Colin Powell fue un secretario de defensa de los Estados Unidos, que no sé por qué, Él se metió en esa investigación sobre el ejército norteamericano y él fue el que desafió un poco al gobierno en aquel momento de hacer un DAFO. Fue el primero que comenzó a hablar de todas estas cosas, de hacer las investigaciones para hacer los planes estratégicos. Ese libro a mí me llevó a la mano, yo lo leí, me pareció buenísimo, que inclusive muchas organizaciones de la sociedad civil cogieron ese libro y por eso hoy nos llegó a nosotros todo ese proceso estratégico que se analiza. Nosotros en el sínodo nuestro aquí en Cuba tratamos de hacer algo de eso para precisamente ver dónde estaban las cosas. Yo creo que si vamos a teología, la hermana Dina hablaba de teología. En teología yo creo que si nos metemos en el cuerpo teológico de Pablo, Pablo nos habla de un plan estratégico paulino bastante interesante para la evangelización. Al que tuvo que sacar del camino lo sacó como Marco, porque Marco se le aflojó las piernas y no quiso seguir y le dijo no, este no sirve. Y ese le trajo problema con Bernabé. Es decir, no es tomar una... Pablo no tenía un concilio, tenía el concilio de Jerusalén, pero en ese momento tuvo que tomar la decisión. Y eso lo hizo en función de la iglesia y en función de resolver el problema que tenía, que no estuvo de acuerdo de que lo acompañara. Pero también estuvo y preparó toda una serie de personas que nosotros vamos oyendo y que él fue logrando para poder hacer el trabajo. Yo creo que sí es bueno que nuestras iglesias en América Latina y todos nosotros tengamos planes estratégicos con ideas futuras. La bendición de Dios la vamos a pedir y la guía del Espíritu Santo la tenemos que pedir. Pero hay una parte humana. Fíjense, la parte humana es cuando Jesús fue a hacer el milagro de la resurrección de Lázaro, mandó a quitar la piedra. Hay una parte humana para hacer el milagro. Si tú no quitas la piedra, no se puede hacer el milagro. Entonces nosotros queremos que las iglesias nuestras muchas veces piensan que Jesús no tiene que hacer el milagro y quitar la piedra. Y ahí es donde está el error. Nosotros tenemos que comenzar a visualizar que nos toca quitar la piedra. Y después la otra parte, esa gracia irresistible que dice la teología, la gracia irresistible va a venir. Pero esa gracia irresistible tenemos que quitar la piedra y ahí es donde nosotros muchas veces ni planificamos cómo quitar la piedra, porque no nos interesa ni quitar la piedra. Entonces yo creo que tenemos que visualizar primero que el liderazgo visualice con visión. El problema no es liderazgo por liderazgo. El problema es un liderazgo con visión. Inclusive hay personas que muchas veces no están de acuerdo con los planes estratégicos dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque eso nos pone a trabajar, porque eso nos pone a pensar. Y entonces nosotros nos gusta mucho muchas cosas emocionales, pero no nos gusta pensar. Y el Señor nos dio cerebro para pensar. Y la otra cosa. El liderazgo necesita testimonio, visión de testimonio. Entrega por la hora. Cuando yo oigo, déjeme decirle, como yo estoy traumatizado, porque a los 12 años a mí me dijeron en una escuela, un profesor de marxismo me dijo las iglesias en Cuba van a desaparecer y se van a hacer museos. Yo siempre eso lo tengo ahí en mi mente. Y cuando yo oigo a Rick decir no, porque las iglesias en Estados Unidos se están desapareciendo. Eso me pone la piedra a temblar. ¿Cómo vamos a visualizar el trabajo de la iglesia y cómo los hermanos de Estados Unidos están visualizando el trabajo de la iglesia? Y les voy a decir algo. Lo que pasa muchas veces en los signos es que nos pica la frente y nos arrancamos la mano. Y entonces ahí está también el problema. Muchas veces los signos no responden a las situaciones de las problemáticas que tienen las iglesias. Los signos no responden a un análisis del liderazgo. Y la otra cosa. Cuando se está visualizando plan estratégico, yo creo que también los signos tienen que buscar un comité de denominaciones. Que el liderazgo que va a salir electo en ese signo responda a esa visión. Porque entonces, ¿a quién ponemos? Al que más bonito no es el que más palabra, más facilidad de palabra tiene. Y no estamos entonces siendo consecuentes con ese plan estratégico que la iglesia ha pensado. O con un grupo de personas, un comité pensó. Y entonces yo pienso que las iglesias también necesitan una renovación del liderazgo constante, preparación de liderazgo, renovación de liderazgo, oportunidad de liderazgo joven. Que no nos pase a nosotros como le pasó al soviet supremo, que comenzaron el soviet supremo soviético, comenzaron a morirse los viejitos y los viejitos y los viejitos. Y se murieron un día cinco viejitos. Se fueron del aire los viejitos. Se cayó el soviet supremo sin cinco viejitos y cinco pensantes. No, nosotros necesitamos eso también. Nosotros tenemos nuestros viejitos también. Y entonces yo creo que hay que darle oportunidad a los jóvenes también. Que los jóvenes tengan visualización de ese plan estratégico. ¿Para dónde vamos? ¿Dónde vamos a meter a la iglesia? Nuestra iglesia angélica llevó al sínodo que nosotros le hicimos entrega a ustedes de una copia, de un plan trienalric, con esa visión de organizar nuestro trabajo fuera en liturgia, educación cristiana, misericordia, todos los departamentos, por tres años. Y por ahí estamos trabajando para darle cumplimiento y cuánto nos podía llevar de fondos, de movilización de personal, de todos los recursos que necesitábamos para cumplir ese plan. Nosotros le entregamos una copia a ustedes, angélica. Y por ahí vamos en cada junta que tenemos, vamos chequeando lo que se va haciendo. La evangelización que es tan importante para la iglesia, la iglesia que no crece está perdida en niños, en adolescentes. Sí, sí, así mismo mi hermano, mi hermana, gracias por su comentario. Voy a tomar ese tiempo antes de pasarle a la mano a Rick porque ya estamos también, todavía no vamos ni por la mitad creo. Así que ya ahorita le paso, pero quiero hacer recordar a todos mis amigos y hermanos, hermanas latinoamericanos que de alguna u otra manera la Junta de Misión Mundial trabaja con ustedes. Ya sea que ustedes sean área misionera, ya sea prospecto en área misionera o provincia misionera, incluso las que son ya provincias de la unidad, tenemos una colaboración constante con la Junta de Misión Mundial. Y la Junta de Misión Mundial en discernimiento y en oración también, se están creando convenios. Yo creo que ya muchos de ustedes saben de estos convenios que se están firmando con las diferentes áreas de colaboración que tenemos con ustedes. Y uno de los requisitos que se van a implementar aún más es presentar este plan estratégico. Y como lo dijo el hermano Rick al comienzo, el plan estratégico va de la mano con el presupuesto. Uno no funciona sin el otro. Y entonces queremos que todos ustedes tengan ese conocimiento. Me encanta la participación de nuestros hermanos cubanos y la visión que ellos han tenido y en ponerlo en papel. Pero parte de estos talleres que estamos haciendo y hoy día y bueno, vamos a tener otro en junio 13, que ya les voy a mandar toda la información también. Pero todos esos talleres que se están haciendo son para dar esos recursos a ustedes y no simplemente decir, miren, saben que el convenio, la Junta de Misión Mundial les pide que hagan esto, esto, esto y de ahí ustedes no dicen, pero ¿y qué es eso? ¿O qué significa eso? Les estamos dando también las herramientas que ustedes necesitan para ayudarnos a nosotros, a la Junta de Misión Mundial, a ayudarlos a ustedes. Así que aprovechen estos talleres, compartan esta información. Se está grabando, vamos a poder compartirla en nuestra página de YouTube con sus líderes, con sus iglesias, para que esto también se crezca, ¿no? Esta información, esta red de conexiones que tenemos. Así que ahora voy a pasar al hermano Rick para continuar con la presentación. Gracias. Gracias a todos por su participación. Yo estoy muy de acuerdo. Bueno, si la iglesia en Cuba tiene su plan de tres años, les felicito. Ojalá que todos nosotros pudiéramos tener esa visión. Ok. Pero entonces, habíamos hablado de cuatro cosas que son importantes para la planificación. Uno era visión, otro era misión y ahora el plan estratégico. Otra vez, un componente del proceso de planificación. Con nuestra visión, si ustedes ya han hablado de la visión y si han hablado de la misión de su provincia, entonces ya podemos comenzar el proceso de planificación. El plan estratégico, otra vez, es plan para el futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y ustedes como líderes, como han dicho algunos de ustedes ahora con los comentarios, ustedes como líderes tienen que tomar esa visión. No es solo que ustedes ya fueron elegidos como presidente o miembro de la junta directiva y vamos a estar asistiendo a las reuniones. Eso es importante. Pero ¿para dónde vamos? Y por eso les dije al principio, al no más ser elegido, elegida la nueva junta directiva, debe tener un tiempo de discernir cuál es la voluntad del Señor, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión. Ok, esto es algo que está muy de moda en los últimos años. Yo soy tan viejo que yo recuerdo cuando no hablamos de estas cosas. Hablamos de planificación, hablamos de planes estratégicos, pero no hablamos de FODA. Ahora tal vez algunos de ustedes conocen esto mejor que mí. FODA es la cicla que quiere decir fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas. Nosotros, antes de hacer planes para el futuro, tenemos que analizar nuestra situación actual y la dirección. Y otra vez ahí la misma pregunta, ¿qué quiere Dios? Ok, vamos a analizar nuestra situación. Pero en medio de todo eso, ¿qué está diciéndonos el Señor? Mire, aquí en esa pantalla tenemos como dos partes, análisis interno, análisis externo. Entonces, análisis interno, fuerzas y debilidades. Ok, yo voy a darles algunos ejemplos. Debilidad para nosotros aquí en los Estados Unidos. Hemos perdido la capacidad de evangelizar. Más bien, nosotros estamos cerrando congregaciones en vez de abriendo congregaciones nuevas. En comparación, yo conozco muy bien la situación ahí en Honduras y un poco en Nicaragua también. Y yo tal vez no puedo decir que todos los días, pero regularmente ellos están abriendo capillas, congregaciones nuevas. Ellos están evangelizando ahí en la Mosquitia, donde comenzó la iglesia, pero también ahora en las ciudades grandes. Entonces, nosotros, lo que es una debilidad para nosotros en la Iglesia Morave en los Estados Unidos, es una fuerza para los hermanos misquitos en Honduras. Ok, y otra comparación, ahí en Honduras, Honduras supuestamente es la segunda o la tercera nación más pobre en Latinoamérica después de Haití y Nicaragua. Y la iglesia Morave, más que todo, está en la Mosquitia. La Mosquitia, o sea, en el departamento de Gracias a Dios, es el departamento más pobre, entonces, de un país muy pobre. Entonces, ellos no tienen dinero. A pesar de eso, ellos están... ¿Es solo el mío? Y van realizando. Ellos, por eso estamos, como acaba de mencionar la hermana Angélica, por medio de la Junta de Misión Mundial, nosotros estamos ayudando, apoyando a proyectos en otros países, en otras provincias de la iglesia morava. Pero estas son cosas importantes que yo no solo estoy aquí hablando por hablar, sino que estoy diciendo que ustedes en sus congregaciones, en sus provincias, tienen que decir, ok, cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestras debilidades. Porque con esa información nosotros, o sea, ustedes van a poder decidir para dónde vamos. Y la otra parte, ahí al lado derecho, análisis externo, oportunidades y amenazas. Oportunidades. Yo digo que, bueno, estaba en Chiclayo, en Perú, hace como dos meses. Solo hay como cinco o seis congregaciones moravas en Perú, dos en Lima, dos o tres en Chiclayo. Ahora, todo Chiclayo, entonces, va a... No se escucha. Sí, me parece que el internet del hermano Rick está un poco... A ver. Bueno, hay algo... Lo que estaba diciendo, análisis externo. Bueno, hay oportunidades, también hay amenazas. Para mí, una amenaza aquí en los estados es la debilidad de la iglesia. Nosotros estamos viendo que la iglesia está casi muriendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Allí hay oportunidad. Es amenaza y a la vez oportunidad. Ahora, yo sé que, bueno, no conozco la situación, como algunos de ustedes, pero yo sé que en algunas provincias moravas, el gobierno no ama mucho a la iglesia morava o a los cristianos en general. Eso es una amenaza. Entonces, otra vez, yo no solo estoy aquí hablando de estas cosas por hablar, pero lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que conocer las fuerzas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas en su país, en su provincia. Sin saber eso, ¿cómo va a ser la planificación? Tal vez la foda es muy de moda, tal vez no, pero esto es por lo menos una estructura para poder decidir cómo estamos, tomar la temperatura de nuestra iglesia para ver para dónde vamos. Ahora, yo tengo, yo tengo cuatro tareas para ustedes. Estas tareas no son para mi beneficio. Yo no voy a darles notas, pero es para ustedes, para cada uno de ustedes que están escuchando a esta, a este taller. Yo quiero que para el 5 de junio, que cada uno de ustedes me den una lista de las fuerzas de la iglesia morava en su país. Entonces, los peruanos me van a enviar cinco fuerzas de la iglesia morava en Perú. Los nicaragüenses van a mandarme cinco fuerzas de la iglesia morava en Nicaragua y así para cada uno de ustedes. Siempre otra vez viendo ahí esa pregunta, ¿qué quiere Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cuáles son las fuerzas de la iglesia morava en Honduras? Quiero que me manden eso, los cinco, las cinco fuerzas de su iglesia a mí, a mí, por medio de correo electrónico, por medio de WhatsApp para el 5 de junio. Y espero que ustedes usen estas listas, no solo mandarme las listas a mí, sino que entre ustedes, entonces los miembros de la junta. Ok, vamos a mandar las listas al hermano Rick, pero también nosotros vamos a compartirlas entre nosotros para ver cuáles son nuestras fuerzas. Porque a base de eso, ustedes pueden comenzar la planificación. Hermano Rick, disculpe. Adelante. En Perú usamos fortalezas en lugar de fuerzas. De repente no les van a entender como fuerzas. Fortalezas usamos por si acaso nada más. Excelente. Y debilidades está bien. Gracias. Ok, fortalezas entonces para ustedes. Si es, es, si ustedes entienden mejor así, excelente. La segunda, la segunda tarea es casi igual como la primera. ¿Cuáles son las debilidades de, de sus, de su iglesia? Otra vez, para el 5 de junio, quiero que cada uno de ustedes me manden una lista. Pero no, eso no es el fin, sino que ustedes deben estar compartiendo sus listas entre ustedes, los líderes. ¿Cuáles son las debilidades de su iglesia, de su provincia, de su área de misión? La tercera, igual. ¿Cuáles son las oportunidades en su iglesia? ¿Cuáles son las cosas que Dios está dándole como oportunidad para, para trabajar? Otra vez, mándeme una lista de 5 antes del 5 de junio. Y la última, siempre de foda, amenazas. 5, 5 amenazas que están amenazando a su iglesia. Y podría ser algo, bueno, que no tenemos dinero. Que, por ejemplo, ahorita yo sé que en, en la, en la región de los Mayagna, en, en, en Nicaragua, hay ataques, hay muertos, hay desastres. Tal vez en, en Honduras decimos, decimos que tanta lluvia, tanta, tantas inundaciones. Pero, ¿cuáles son las amenazas? Mándeme una lista antes del 5 de, de junio. Ok. Entienden lo que estoy, lo que estoy pidiendo en esas, esas cuatro tareas. Hay preguntas. Entienden el propósito. El propósito no es que Rick Nelson quiere tener una biblioteca llena de listas de amenazas y debilidades y todo eso. Es para ustedes. Esto, yo estoy dándole la, la tarea, pero para, para ustedes. Que ustedes elaboran esas listas y entre ustedes lo, discuten las listas. Ok. Cuando hablamos de planificación, hablamos de metas y objetivos. Hemos definido ya, supuestamente, en su proceso de planificación, ya tiene definido su misión, su visión y su misión. Entonces, ya hemos hablado de foda, de los, de las fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Ok, ahora, sabiendo dónde estamos, después de ese análisis, podemos comenzar el proceso de elaborar el plan estratégico. Y ahí hablamos de metas y objetivos. Y otra vez, ustedes, que han trabajado con estas cosas desde hace tiempo, tal vez ustedes pueden agregar algo aquí también. Un resultado, la meta es un resultado general a largo plazo que deseamos lograr. Entonces, yo diría en el, en el mundo, no, no, en la iglesia cristiana. En el mundo, la, 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 la nación de Ucrania, ellos quieren, la meta es ganar la guerra. Excelente, eso es una meta. Mi meta es ganar la guerra. Allí no hablamos de, de detalles, solo es algo de largo plazo. Vamos a ganar la guerra. Ahí, claro, corto, conciso, específico. Y es, todo eso tiene que ser algo, no, no tenemos, no queremos una meta que tiene una página de, de largura, o no tenemos ni, ni de un, un párrafo. Queremos algo, usualmente decimos que es solo una frase, una frase para que sea claro y corto y conciso. Y también específico, ok, cuál es, cuál es, cuál es la meta, la meta mía para mi congregación es mejorar la, 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 la vida de los niños en, en ese barrio pobre. Es, eso es, 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 es muy claro, es corto y específico. Sabemos que vamos a, 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 mejorar la vida de, de esos niños. Ahora, objetivo, acción que podemos medir de corto plazo para alcanzar la meta general. La diferencia más grande entre la meta y el objetivo es, ah, el, el, el tiempo. La meta es de largo plazo, la, el objetivo es de corto plazo. Entonces decimos, ok, una meta para mí, ah, mi provincia es que queremos, ah, mejorar la, ah, el ministerio entre los jóvenes. Excelente, eso es una meta en, en general. Pero ahora con el objetivo, quiero algo más detallado. Ok, ah, vamos a tener cinco conferencias de jóvenes, ah, durante el año dos mil veinticuatro. Ah, y, ah, vamos a gastar tanto dinero, vamos a, ah, llevar a, a tantas personas. Y eso contribuye, entonces, a, 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 a la meta. La meta es, ah, alcanzar o mejorar, ah, el, el ministerio de, de jóvenes. El objetivo ahora, de corto plazo, es tener, ah, conferencias. Ok, la meta, la meta, otra vez, la cosa más grande, la cosa más general, la cosa, ah, de largo plazo. Tenemos cinco preguntas, otra vez, ustedes que han trabajado en esto, ustedes pueden decir, no, debemos agregar esto, debemos hacer esto, además de eso. Excelente, pero para, para esta noche, y para hacer una cosa más o menos breve, ah, estas, estas cinco preguntas nos va a ayudar a establecer la meta. Primero, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez, corto, claro, conciso, ¿quién va a hacerlo? Ah, ¿cuándo vamos a hacerlo? ¿Dónde vamos a hacerlo? ¿Con qué vamos a hacerlo? Todo eso puede, podemos aclarar en la meta. Mi meta es, ah, ah, otra vez, ah, hacer algo para el ministerio de jóvenes. Entonces, ah, tenemos que mencionar, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Quién va a hacerlo? ¿Dónde? Ah, ah, y, ah, y con qué vamos a hacerlo? Ok, la meta incluye un fin específico, como yo acabo de mencionar. En Ucrania es ganar la guerra. En el ejemplo que yo les di ahorita es, ah, es mejorar la, ah, 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 el ministerio entre los jóvenes. Podríamos decir, la meta es evangelizar la, la ciudad de Santa Bárbara en, en, en Honduras. Podríamos decir que en Perú, ah, vamos a, ah, comenzar una, una, un ministerio entre los niños en el barrio donde trabaja el hermano, ah, Walter. El, el hecho de que es específico evita confusión. Si todos nosotros, bueno, estamos de acuerdo, vamos a mejorar la iglesia. Excelente. Pero, ah, tiene que ser algo específico para que todos estén de acuerdo. Por eso ya les he dicho varias veces que este es un proceso de diálogo, de conversación. Entonces, ok, entre nosotros, cuál es la, cuál es nuestra meta? Vamos a establecerlo entre nosotros para que no haya confusión. Nuestra meta este año es de mejorar la, la, el ministerio entre las mujeres. Ok, ok, excelente. También la meta tiene que identificar una necesidad. Nosotros hace como cinco o seis años comenzamos una, ah, ah, un programa de comedores infantiles, ah, por medio de la clínica evangélica Morava en Honduras. Y por qué lo hicimos? Porque había una necesidad y esa necesidad era la, ah, 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 niños desnutridos. Venían a la clínica, ah, 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 y, y teníamos problemas, ah, 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 problemas con, 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 con ellos. Ah, 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 ah. meta era para ayudar a esos niños, pero era algo más específico porque teníamos una necesidad que queríamos enfrentar. ¿Quién establece la meta o quién escribe la meta? Entonces yo diría, bueno, hay dos grupos por lo menos, son la junta directiva, si estamos hablando de la provincia, la junta directiva tiene que estar involucrado en eso. Si estamos hablando de la congregación, tienen que ser los líderes, o sea, los ancianos de la iglesia, pero también los involucrados. Entonces si vamos a evangelizar en Santa Bárbara, antes de hacer eso tenemos que hablar con la gente de Santa Bárbara. ¿Qué quieren ellos? Muchas veces esperamos que la gente de afuera viene para darnos la idea de cuál es nuestra meta, o ustedes vienen de afuera, entonces ustedes entienden mejor que nosotros. No, no es así, más bien es al revés. La gente que está ahí, la gente que está en Perú, o en Brasil, o en Nicaragua, o en Honduras, esa gente conoce mucho mejor su situación que alguien de afuera. Entonces esas personas, los líderes y las personas que están involucradas, tienen que elaborar y escribir la meta. Ok, aquí es un ejemplo de una meta. Mejorar la vida de los niños en el barrio Zona Pobre con voluntarios de la congregación Morava de Sturgeon Bay antes del 1 de enero de 2024. Eso es buena meta. Sabemos dónde vamos a hacerlo. Sabemos quién va a hacerlo. Tenemos el elemento de tiempo. Tenemos el lugar. Entonces eso es buena meta. Es claro, corto, conciso, específico. No es de dos páginas. No es de sueños, sino que es algo que podemos alcanzar. Preguntas. Preguntas. Don Riff, yo tengo una pregunta. Adelante. Ok. Buenas noches. Ya a ti, ya es casi. Ya a las siete. Es un placer estarte. Yo entré un poquito tarde, pero quisiera saber más o menos el tiempo recomendado para que un plan estratégico tenga vigencia. O sea, ¿cuál es el tiempo estipulado en el que uno puede medir si realmente ha alcanzado el objetivo, o sea, la meta del plan? ¿Un año o dos años? O sea, ¿cuántos años son los recomendados? Eso depende en su situación. No vamos a hablar mucho aquí, creo que en unos minutos lo voy a mencionar, pero hablamos de POA, Plan Operativo Anual. Ese plan es de un año y eso es excelente. Bueno, con la ayuda o con, bueno, con la ayuda del presupuesto y el POA, entonces usted tiene buen plan. Pero eso no es lo único que deben estar haciendo. Los hermanos de Cuba acaban de decir que ellos tienen un plan de tres años. Excelente. Eso es lo que ellos quieren. Para mí sería lógico, me parece, que la Junta Directiva en Honduras, la Junta Directiva tiene un término, un periodo de cuatro años. Entonces, para mí, el plan operativo, el plan estratégico debe ser cuatro años. Ahora, si usted tiene un ministerio, un ministerio de jóvenes o de mujeres, entonces tal vez usted va a tener un plan de cinco años. Yo he visto planes de diez años. El problema con los planes que tienen, que son muy largos, es que va a cambiar la situación. Tal vez lo que estamos pensando hoy no va a tener validez en tres o cuatro años. Entonces, para mí, depende en la situación. Y la otra cosa es seguir. Otra vez, si elaboramos el plan estratégico hoy, eso no quiere decir que ya podemos archivarlo. Debemos estar revisándolo cada, bueno, si la Junta Directiva reúne cada trimestre, revíselo. Si podemos hacerlo cada seis meses o por lo menos, por lo menos cada año. Y ahí dice, no, mire, habíamos planificado esto hace doce meses, pero ahora veo que no es posible. Entonces, debemos estar revisándolo, modificándolo. Entonces, para contestar su pregunta, hermana, yo creo que depende en la situación. Por lo menos un año, pero muchas veces mucho más largo también. Muchas gracias. Ok. Los objetivos. Sabemos ya, espero que ustedes entiendan, que primeramente tenemos que establecer la meta y después hacemos los objetivos. Entonces, sí, el objetivo es de corto plazo, mientras que la meta es de largo plazo. El objetivo tiene acción. Como dijo la hermana, el hermano Will hace poco. Podemos orar, pero ahora tenemos que actuar. Entonces, el objetivo tiene contemplado una acción. Tenemos que también poder medir el progreso. ¿Hemos alcanzado? ¿Hemos alcanzado ese objetivo durante el tiempo que hemos planificado? ¿Quién es la persona responsable? Muchas veces, y otra vez, esto es algo que me gustaría... ...tenejo de personal. No tenemos tiempo. Pero muchas veces pensamos que, bueno, que el presidente de la Junta, bueno, él es presidente. Entonces, él debe hacer todo... ...y eso no es cierto. Tenemos que delegar. Y otra vez no tenemos tiempo, pero la historia de Hetro y Moisés en el Viejo Testamento habla de eso. Entonces, ¿quién es la persona responsable? Cuando nosotros hicimos construcciones en la clínica en Aguas, tenemos una persona ahí que es muy capaz, un carpintero, un albañil, él se llama Celín. Él es la persona responsable en ese caso. Recursos necesarios para alcanzar el objetivo. ¿Qué necesitamos? En construcción, tenemos suficientes bloques, tenemos suficiente madera, tenemos suficiente cemento. Si estamos hablando de escuela dominical, tenemos Biblias, tenemos folletos, tenemos materiales, fondos. Sabemos que vamos a necesitar fondos. La provincia misionera en Honduras acaba de pedir dinero para una panadería. ¿Cuánto dinero va a necesitar para comenzar, para arrancar esa panadería? Y la fecha para comenzar, fecha para terminar. Vamos a comenzar la panadería, y no recuerdo, pero digamos que es el primero de septiembre. Ok, ¿y cuándo vamos a terminar? En ese caso, ojalá que nunca termine, que la panadería va a estar funcionando para siempre. Pero nosotros tal vez para el proyecto de evangelización, bueno, vamos a comenzar en el mes de septiembre, pero vamos a terminar con la evangelización en ese barrio para finales de 2024 o algo así. Estas son cosas, son detalles del objetivo. Objetivo de corto plazo, pero tiene que contener estos detalles. Para el objetivo, tenemos cinco elementos. Otra vez, la cosa que voy a seguir repitiendo toda la noche, voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Tenemos que hablar de finanzas, de materiales, de personal y de tiempo. Si no estamos contemplando estas cinco cosas, entonces el objetivo que estamos elaborando no tiene validez. Ok, aquí hay, solo es un ejemplo, un ejemplo de una meta. La meta es mejorar la vida de los niños en el barrio Zona Pobre con voluntarios de la congregación morada de Sturgeon Bay antes del primero de enero de 2024. Ok, eso es una meta, este largo plazo. Ahí el objetivo, el primer objetivo, y quiero enfatizar esto, eso no solo es un objetivo para cada meta. Tal vez habrá un montón de objetivos, pero el primer objetivo es identificar el lugar. La acción ahí es identificar el lugar donde vamos a comenzar el proyecto, cómo medir el progreso para este objetivo, cuál es la fecha tope para identificar el lugar. Tercero, identificar la persona responsable de escoger el lugar. Quien sea el presidente, la directora del hospital, hay que pensar en eso. Recursos necesarios, vamos a alquiler, comprar, prestar, fondos, cuál es el precio de alquiler o de comprar. Fecha para comenzar antes del primero de septiembre, entonces fecha para terminar el 30 de septiembre. Ok, hermanos, aquí esto solo es una gráfica para como para demostrar el plan estratégico tiene todas estas cosas. Mi meta es mejorar la vida de esas personas, de esos niños en ese barrio pobre. Entonces, primeramente la acción es el lugar, cómo vamos a medirlo, vamos a escoger, escogió el lugar, quién es responsable, la junta, recursos, vamos a alquilerlo, vamos a comprarlo o cómo. Finanzas, la renta, cuando vamos a comenzar el primero de enero. Allí no puse la fecha para terminar porque este proyecto no tiene fecha de terminar. Pensamos que va a seguir. Siempre. Este objetivo es emplear a la cocinera. Y la cocinera, cuánto dinero vamos a usar para pagar la cocinera. Y otras cosas para cada meta. Para cada meta hay varios objetivos y para cada uno de ellos tenemos que tomar una acción, medirlo, decidir quién es responsable, decidir cuáles son los recursos necesarios, decidir cuáles son las finanzas que vamos a necesitar, cuándo vamos a comenzar, cuándo vamos a terminar. En esta gráfica, otra vez, la meta es mejorar la vida de los niños en el barrio zona pobre. El objetivo es escoger el lugar antes del primero de septiembre. Y ahí al lado derecho son las acciones. Pero ustedes pueden borrar la parte a la derecha y solo pensar al lado izquierdo. Cada cada meta que ustedes tienen tendrá. 6 cosas. Cómo medir responsable, recursos necesarios, finanzas, fecha de iniciar, fecha de terminar. Entonces, si usted sigue esa estructura, entonces ya tendría una meta que pueden usar. Ok, yo había dicho al principio que había cuatro cosas importantes, cuatro componentes del proceso de planificación y yo les dije que eran visión, misión, plan estratégico y presupuesto. Yo les había dicho al principio que no vamos a tener tiempo para cubrir todo esto y es y esto es uno que no podemos cubrir. El elaborar presupuesto es un taller de horas y aún de días. Pero lo importante que quiero compartir con ustedes es que tenemos que tener un presupuesto con el plan estratégico. Si no hay presupuesto, entonces el plan no tiene validez. El presupuesto debe incluir ingresos y gastos, debe incluir un aporte local. Entonces, si un presupuesto viene y solo hay ingresos de la Junta de Misión Mundial y de la unidad, ese presupuesto realmente yo creo que no es la voluntad del Señor. Pero el presupuesto también tiene que traer informes cada mes, cada trimestre, cada seis meses, cada año. Debemos tener informes financieros para ver cómo estamos con los ingresos y los gastos del proyecto. El manejo de los recursos financieros recibidos de Dios. Esto es una es una responsabilidad grande. Ustedes líderes de las provincias, líderes de las iglesias deben estar al tanto de esto. El presupuesto es un plan para gastar e ingresar dinero. Ese dinero no es de nosotros, es del Señor. Y entonces, si nosotros somos buenos mayordomos, tenemos que cuidar bien esos presupuestos. Preguntas, observaciones, inquietudes. Hermano Rey, yo quería hacerle una consulta. Bueno, más que una pregunta, como una aclaración, ¿no? Aunque ya he estudiado el seminario hace más de 40 años y también estudiamos un libro de la administración de la iglesia. Entonces, los puntos que usted estaba planteando, yo les había compartido, claro, usted lo ha detallado un poco mejor, pero yo le había compartido como yo lo había estudiado hace mucho tiempo, ¿no? Primero los objetivos, diciendo qué queremos hacer. Después las metas, a dónde queremos llegar. Después el plan de acción, cómo lo vamos a hacer. Y cuarto, la supervisión, que es controlar cada, que son los informes, pues, ¿no? Para saber cómo va el asunto y cambiar si están malas cosas o seguir adelante si está yendo bien. O sea, yo les planteé esos cuatro puntos en la conferencia pasada. Lamento que no estuvieron los pastores porque tuvieron una reunión, pero a la congregación yo le compartí eso. Estos, así como le estoy comentando a usted, no esos cuatro puntos de la administración general, pero yo veo que usted lo está haciendo más detallado, o sea, le está poniendo más cosas. Y muy interesante, pues, muy interesante, pero por lo menos en el Perú, estas cosas, algunas ya las sabe, las congregaciones, ¿no? No, yo, yo sé, yo, como les dije al principio, yo conozco a algunos de ustedes. Ustedes ya están haciendo esto en algunos casos. Ustedes aún tienen mucha capacidad, mucha experiencia, mucha educación. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. La cosa es que no, no es por falta de, de conocimiento o de capacidad dentro de la mayoría de las provincias. La cosa es que no lo estamos haciendo. Yo no estoy culpando solo a los de las provincias de Latinoamérica. Es igual acá. ¿Dónde está la planificación? Algunas veces, en vez de planificación, nosotros queremos que sea el presidente el dictador o el reverendo de la iglesia, que él sea que él sea el dictador. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios allá? Yo sé, gracias, hermano. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes ya tienen este conocimiento. Yo he visto eso en Nicaragua. He visto eso en otros lugares también. Hay, solo es que tenemos que ponerlo en práctica, no solo hablarlo aquí de, en, 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 en un taller. Quisiera, este, felicitarle, porque yo lo, yo lo veo una metodología como muy concreto, muy original para la iglesia. Porque va comparando la, la voluntad de Dios, la oración y la planificación estratégica en sí. Eh, la, la planificación estratégica no es nada de nuevo para el ser humano, porque las profesiones vienen agarrándose de la misma Biblia. Como bien decía, desde la planificación de José y hay otros también en la Biblia, pero el mundo no lo, no lo desmenuza de esa manera. Y sinceramente yo nunca me senté a pensar en esa combinación bonita que acabas de hacer de manera sencilla y entendible para, para la iglesia. En todo lo que ha expuesto, lo que a mí me preocupa son dos cosas. Uno, el interés de los líderes para aprender, para aplicar, para llevar hacia su provincia. Dos, porque podemos ver, yo, yo, este, invité a muchos de, de mi gente y prácticamente no entraron a participar. Ah, entonces ahí puedo ver la, 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 la falta de, 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 de interés, de, de querer aprender. Eh, me alegro que Galvis esté, porque él prácticamente está a la par del superintendente y es como que estuviera, pues él también. Entonces muy bonito, sencillo y, 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 y en Nicaragua pues se practica hacer ese plan estratégico. Ah, pero, como que no se apropia. Según desde mi experiencia digo, hace los planes y no se apropia. Eh, esa es una gran debilidad que, que hay. Y, eh, otro la falta de interés. Otro es que dentro de la, de la, de la, de los cambios que hay dentro de la iglesia, eh, en cuanto a las amenazas que hemos venido hablando, para mí, este, hay una gran amenaza en cuanto a la, no solo una amenaza así a nivel del país, sino que a nivel entre, entre iglesias también. Porque a nosotros nos mira como una iglesia obsoleta, así nos, nos miran. Y, 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 y esa iglesia que, que nos dice ser obsoleta, eh, desde, de, de, de allí, cómo nosotros podemos, ah, hacer grandes cambios desde nuestra iglesia, como moravo, y no repetir lo que otros están haciendo. Siempre he dicho eso. Nosotros los moravos, como moravos, vamos a hacer los cambios. No repetir lo que la otra iglesia hizo, entonces, yo también voy a hacer para llamar la atención a, a mi gente. No. Sino que crear, ah, evolucionar, que nosotros seamos personas creativas, jóvenes creativas, líderes creativas, que desde lo moravo que podemos, no sé, nosotros cambiar. Yo pienso que ese, puede ser fortaleza, puede ser oportunidad, pero también es amenaza porque dentro de la iglesia, nuestros jóvenes esperan otras cosas, pero que nuestros jóvenes crea, crea de, desde lo moravo, los cambios. Gracias. Bueno, gracias, hermano, dos cosas, entonces, la, ah, sí, mire, yo no puedo culpar mucho a, 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 a los líderes. Yo, yo sé que muchos no, no están haciendo la, la planificación, pero ustedes, los jóvenes, ah, algunos de ustedes entienden, aún tal vez mejor que mí, ah, y los, los viejos tal vez no están tan al tanto de estas cosas, pero ustedes, para mí, eso es oportunidad para ustedes. Ustedes tienen la oportunidad de, de enseñarles o compartir con ellos, ah, enseñarles cómo la, la, la planificación puede mejorar, ah, la vida de, de, de la iglesia. Y para mí también, yo veo, ah, aún aquí en los Estados Unidos, yo veo que, la, el hecho de que estamos cerrando iglesias, eso es amenaza, pero a la vez es, es, es oportunidad. Yo, yo, bueno, nosotros, como la hermana Angélica, desgraciadamente es, es, es muy poca, la, es, es muy poco el interés en, 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 en otras, en otros grupos. Nosotros tenemos un montón de, de, de personas de, de personas de habla español acá en, en, en Wisconsin. Y nosotros casi ni hay, ni hay una congregación morada, ah, entre los hispanos. Ah, no hay ninguna, ah, 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 esfuerzo para alcanzar a esa gente. Entonces, hay, es amenaza, pero también es, es oportunidad. Ustedes, ustedes, ustedes son los líderes. Yo, en, en otras ocasiones he dicho, vuelvo a decir ahorita, si usted es morado, usted es cristiano. Si usted es cristiano, el Señor le ha llamado a algo. Yo no puedo decirle lo que es, para mí ha sido el, el ministerio allí en, en, en Honduras. Pero tal vez, el Señor está llamando a ustedes. Ustedes, más o menos, los jóvenes, aún los viejos, aún los de, que, que son adolescentes. Ustedes tienen la oportunidad de, de mejorar su iglesia. Ah, y tal vez va a ser difícil convencer a los viejos que la, la planificación es algo importante. Pero ustedes tienen, ah, oportunidad de, de hacer algo. Ok, esto es lo que habíamos visto al, al principio. Los, los cuatro componentes. Visión, misión, plan estratégico, ah, y, y presupuesto. Ah, esas cosas son componentes de la planificación. Otra vez, estamos terminando aquí en, en unos minutos. Pero, ah, esas cosas, ah, son partes importantes de cualquier proceso, ah, de planificación. Ah, si ustedes no están haciendo esas cosas, entonces, deben tratar de hacerlos. Ah, hablar de la visión, hablar de la misión, hablar de, de, ah, del plan, hablar de presupuesto. Haciendo eso, ah, la obra del Señor va a crecer. Ahora, aquí, aquí, aquí son, ah, once pasos. Ah, bueno, realmente son diez pasos con, con, ah, con el número once. Ah, estas son mis sugerencias para ustedes. Estos son los pasos que deben seguir para el, el, el plan, para elaborar el, el plan estratégico. Primero, como ya, y esto no es algo nuevo ahora, esto es un resumen de lo que hemos hablado hoy. Primero es determinar nuestra visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia morada en Perú, o en Costa Rica, o en, en, ah, Brasil? ¿Cuál es la, la, la visión que nosotros tenemos con la, la voluntad, o con el apoyo del Señor? Segundo es determinar nuestra misión. La misma cosa, pensando siempre en el Señor, determinar cuál es nuestra misión. Ah, estas dos cosas, el determinar nuestra visión y nuestra misión, estas son cosas que van a llevar mucho tiempo. No es de sentarnos aquí, de, ok, ya, ya está la, la visión, ya está la misión, no, esto es algo que tenemos que discutir, ah, y, y conversar. Número tres, boda, ah, fortalezas, oportunidades, debilidades, ah, amenazas. Hay que hacer esa, ese análisis antes de comenzar, ah, el proceso de planificación. Porque si no sabemos dónde estamos ahora, ¿cómo podemos saber para dónde vamos? Cuatro, identificar la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Ah, es que necesitamos comedores infantiles. Es que tenemos que tener un programa de evangelización o mejorar la, 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 el ministerio entre las mujeres. Pero hay que identificar la necesidad. Yo sé que hay muchas necesidades, pero para cada meta hay una necesidad específica. Establecer nuestra meta de largo plazo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué otra vez? El Señor, ¿dónde está el Señor en todo esto? ¿Dónde vamos a hacerlo? Número seis. Número siete, establecer los objetivos de corto plazo para alcanzar la meta. Ocho, designar o delegar autoridad y responsabilidad. Porque tenemos que saber quién va a hacerlo. Otra vez, esto es una, un, un taller aparte de, de manejo de personal. Número nueve, establecer un calendario. ¿Cuándo vamos a programar las actividades para alcanzar la meta? Y número diez, crear un presupuesto. ¿Con qué vamos a hacer las acciones? Y otra vez, ahí hay otro taller de, de dos o tres horas por lo menos, o dos o tres días mejor. La última cosa ahí es algo que hemos mencionado ya varias veces y eso es el plan operativo anual. Si usted va a tener un presupuesto anual para su ministerio, para su provincia, para su congregación, debe tener un POA también. Porque al, al par de, de, del presupuesto va el, el plan operativo. Hermano Rick, conocedora de la administración de la iglesia y, y de la planificación, ¿no le parece a usted en qué momento podríamos también incluir la supervisión? Porque si no hay control o supervisión de lo que uno planifica, de los objetivos, de las metas, objetivos, ¿no? Y, y cómo es que vamos a saber cómo progresamos. Mencionó la hermana que habló anteriormente, ¿no? Que ellos en su plan de Cuba tienen siempre un seguimiento, ¿no? O sea, un, 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 un cheque, un chequeo para ver cómo van, ¿no? Y ahí se puede ver si estamos avanzando o estamos estancados o necesitamos retroalimentar alguna, alguna actividad, ¿no? Entonces, eso no sé si es, usted lo va a incluir en otra parte o, o en qué momento, ¿no? Podemos también mencionar eso porque yo noto, hermano, sinceramente con la experiencia que he trabajado siempre al lado de mi esposo, que si no hay supervisión, los seres humanos, si no estamos muy, muy, muy consagrados, muy dedicados a la voluntad de Dios, no, se van a perder en el camino y, y es como que toman otros, otros, otros pasitos, ¿no? Entonces, es bueno como seres humanos que somos, ¿no? Como Dios es un Dios de orden siempre, este, incluir, ¿no? La supervisión de alguna forma, ¿no? No sé si con esa palabra, con otra, porque a veces las personas se ofenden también cuando dice vamos a supervisar o vamos a controlar o queremos un informe, ¿no? Porque los informes son parte también de, de esa supervisión, ¿no? No sé cómo podría usted mencionar o piensa que no es posible en este momento, no sé. Me gustaría algo de esto porque, bueno, yo, este, siempre he tenido presente, ¿no? Que si no hay supervisión también es como que a veces ahí ya se, las personas se pierden un poquito, se distraen y, y no llegamos pues a la meta, ¿no? No llegamos al fin que tenemos. No sé. No, yo estoy, estoy de acuerdo. Ah, si tuviera más tiempo podríamos hablar de muchas cosas. Yo, me hubiera gustado hablar hoy del presupuesto, me hubiera gustado hablar de manejo de personal, me hubiera gustado hablar de, ah, de, ah, de informes, ah, porque, no, es muy de acuerdo. Yo, y lo que, donde yo he trabajado más es con informes financieros. Si no hay informes financieros regulares, mensuales, entonces, entremos en un problema. Pero la misma cosa con informes narrativos. Yo quiero saber, ok, la meta era alcanzar, ah, 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 personas en ese barrio. Ok, comenzamos el primero de enero, ya es el, ya estamos finalizando mayo. ¿Qué, qué han hecho? ¿Han hecho visitas? ¿Cuántas personas han aceptado al Señor? ¿Están yendo cada sábado o cada domingo? ¿Qué están haciendo? Muy importante. Eso, eso, desgraciadamente, no, no tuve suficiente tiempo para incluir acá, pero sea supervisión de las cosas, de las finanzas, o supervisión de planes, supervisión de proyectos, siempre es muy importante. Hermano, a mí me parece también que teniendo en cuenta nuestra eclesiología morada, yo creo que la Junta, la Junta Provincial es quien tiene que darle un seguimiento a la supervisión de cada trabajo. Es decir, la Junta Provincial tiene la responsabilidad de dar esa supervisión, pero a la vez también, si le es necesario crear comités de supervisión, comités ad hoc. Es decir, no tienen que ser comités permanentes, pueden ser comités ad hoc. Y me parece que teniendo en cuenta nuestra eclesiología, la primera responsabilidad recae en esa supervisión en la Junta Provincial. No, de acuerdo, como acabo de mencionar, la Junta Directiva y el presidente tienen que entender cómo delegar, pero la autoridad máxima en la provincia es la Junta Directiva cuando el sínodo no está en sesión. Entonces, claro, si la meta es comedores infantiles o si vamos a comenzar un seminario o si vamos a comenzar un ministerio entre los jóvenes, eso últimamente tiene que ser responsabilidad de la Junta Directiva. Se puede delegar, como usted dice, hermano, a un comité o a una persona, pero después ese comité o esa persona tiene que reportar a la Junta Directiva. La Junta Directiva puede tomar medidas si no están de acuerdo con lo que está pasando en ese ministerio o ese proyecto. Bueno, hermano, sí, considerando también su tiempo y agradeciendo a todos ustedes por que sé que algunos están aún más tarde, más de noche, como dijo nuestro hermano brasileño. Brasileño. Voy a poner el último slide porque tiene unos versículos. Creo que el hermano Rick va a leer. Ok, y otra vez, tal vez no tenemos que leer todo esto, pero ya hemos hablado de estos dos pasajes bíblicos. Uno es lo que una parte que leyó el Señor cuando él comenzó su ministerio allí en Lucas y el otro viene de Isaías. Pero quería, quería mencionar esos dos versículos y también la fotografía allí. Para mí eso es como el camino que vamos nosotros, ustedes como líderes. Tal vez no es siempre recto. Ustedes van y ven, no hay un problema aquí, tenemos que dar vuelta a la izquierda o no tenemos que dar vuelta a la derecha. Pero si usted, como ya he estado diciendo desde el principio, si ustedes están buscando la voluntad de Dios en toda la planificación, en todo el proceso de planificación, en el uso de dinero, en cualquier cosa, entonces van a tener éxito. Lo más importante para mí es esa parte de buscar la voluntad del Señor. Ok, para terminar, entonces yo ya no hemos podido darles un título en planificación en estas dos horas. Espero que haya sido de ayuda, pero yo sé que no es suficiente. Entonces, como dije al principio, yo estoy dispuesto a ayudarles en lo que puedo. Yo sé que hay algunos hermanos acá, parece que los de Cuba, los de Nicaragua y no sé, los demás, pero hay algunos de ustedes que ya tienen experiencia con esto. Entonces, no solo es de acudir a Rick Nelson o a la Junta de Misión Mundial, pero hay algunos hermanos aquí que bien podrían ayudarles en cualquier proceso de planificación, pero para repetir y para terminar, estoy aquí para ayudarles en lo que puedo si solo me avisen. Que Dios les bendiga. ¿Quadra? Y preguntas? ¿Estas invitaciones de talleres es para que usted las comparta con quien usted converse, grupo de jóvenes, grupo de mujeres, grupos de varones, congregaciones, para quien ustedes sientan que pueden compartir esta información, no? agradecerles una vez más a todos ustedes por estar con nosotros y por estar compartiendo un poquito más de lo que está pasando también en sus áreas. Para cerrar esta reunión voy a pedir, ahí veo a la pastora Juanita si nos puede cerrar en oración, si fuera tan amable. Oremos. Nuestro Padre Celestial te damos las infinitas gracias Señor por esta oportunidad que tuvimos de reunirnos acá en forma virtual Señor te damos gracias por la vida de la hermana Angélica, también por el hermano Nelson que nos dio esta charla Señor y que podamos aplicar lo que hemos aprendido en nuestras diferentes provincias Señor necesitamos tu apoyo como ha dicho el hermano, la visión, oración pero debemos de trabajar, ser personas responsables y tener la visión de Dios y orar siempre y vamos a cumplir dentro de su voluntad. Gracias Señor por sus bendiciones día a día y te pido una bendición sobre la vida de cada persona en esta noche que podamos tener un descanso y un amanecer según tu voluntad. Todo esto y más te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche a todos. Gracias.